¿Qué ha sido una decisión difícil? Bueno, la verdad que ha sido una decisión difícil. Llevo siete años en el club, en un club que me lo ha dado todo, que me siento muy querido y la verdad que ha sido una decisión complicada. Al final he recibido una oferta de un equipo muy potente que para crecer deportivamente pues yo creo que me va a venir muy bien, que va a ser un gran salto en mi carrera. Y nada, he decidido aceptarla por ir progresando durante mi carrera. Como te he dicho, es una decisión difícil. Al final es un club que siento y que quiero mucho y esta será mi última temporada en el club. Bueno, yo creo que ha sido una trayectoria soñada para mí. No creo que el día que fiché, pues si me dicen que íbamos a quedar segundos de Assoba y luego iba a jugar Champions con el Villasoa, pues me lo hubiera creído. Llegué aquí con el Villasoa estando en segunda. El club ha crecido muchísimo en los últimos años. Conseguimos el primer año de ese ascenso. Luego hemos conseguido su campeonato, poder jugar Champions, poder jugar la European League. Yo creo que son logros muy importantes para el club. Esto lo hemos conseguido todos, jugadores, directiva, afición, todos. Y me voy con muy buenos recuerdos del club. Y nada, todavía tenemos una temporada muy bonita por delante para conseguir otros objetivos. Pues con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que tenemos una temporada bonita y muy exigente por delante. Y nada, creo que tenemos que darlo todo por conseguir los objetivos, por dejar al Villasoa lo más arriba posible. Yo creo que sería la mejor despedida, ¿no? Poder despedirme dejando al equipo en lo más alto. Pues yo creo que me iría muy contento y muy tranquilo de haberlo dado todo por el club. Y por otra parte, pues un poco de pena también por jugar los últimos partidos con mis compañeros, con El Villasoa, con Nartalecu. La verdad que me va a dar mucha pena irme, pero bueno, así es el deporte y es lo que hay. Bueno, por último, agradecer a toda la directiva, al que en su día pues confiaron en mí, para traerme a Irún, a la actual, que confió en mí desde el principio, demostrándome toda su confianza, a toda la afición, que la verdad que desde el día que llegué que me he sentido como en casa, me he sentido muy querido. La verdad que ha sido una gozada jugar aquí estos siete años. Pues todos mis compañeros, que me he sentido muy, muy bien en el equipo. He hecho grandes amigos, me llevo grandes amigos de Irún. Y nada, yo creo que tenemos una temporada muy bonita por delante. Vamos a intentar disfrutar de los partidos que quedan y a ver si cumpliendo los objetivos, pues tenemos una muy bonita despedida. Aupa Villasoa. Aplausos. Aplausos.